Empezaron a utilizar el hashtag fuera 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 de la jugada. Si se generó un hate alrededor de eso, nada más porque no le ibas a la América y llega un día y me dice no, es que queremos que participes en la jugada perfecto. Qué sección voy a hacer? No, güey, tú vas a conducir la jugada. Pelá se puede enojar con cualquiera, güey, a mí me meto. Claro, Ricardo se enojó con mí un día. A mí me acuerda de la mente. Exacto, o sea, somos tres víctimas de Ricardo Pelá. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Moimoo TV. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse, de apretar la campanita y los pulgares arriba. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a hacer la presentación de nuestro próximo invitado. Este invitado lo escuchan más de lo que lo ven ahora, porque antes lo veían más de lo que lo escuchaban. Un cuate inteligente. Y para que haga una mejor presentación voy a ir con Lechugol. Por favor, mejor Lechugol, preséntalo tú. Como no, con mucho gusto. Este personaje lo conocemos todos, como dicen hoy, lo escuchamos todos. Estudió en Madrid, estudió en la NAWAC, sabe mucho de fútbol, sabe mucho de ciclismo, lo cual me asombra mucho porque muy poca gente sabe de ciclismo. Le vamos a preguntar de ciclismo. Sí, 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 que ya no sé un coño, pero el día de hoy ostenta un peinado a la Jorge Sánchez, a la Ricardo Margalef, cosa que se puso de moda, no sé cómo ni por qué. Pero es un gran amigo, querido, se hace llamar en su acta nacimiento Ignacio, pero todos lo conocemos como Iñaki Álvarez. ¡Qué presentación! Me sentí como si fuera a salir en la lucha libre. Gracias, chicos, qué gusto. Gracias a ti, Iñaki, por estar con nosotros en este nuevo episodio de Moimoo TV. ¿En algún momento pensaste en ser atleta de alto rendimiento? Me hubiera encantado ser futbolista, jugaba bien, pero nunca tuve lo que hace falta para ser profesional. Me faltó esa hambre. O sea, porque iba a jugar y me decían, bueno, pues ven a entrenar, y híjole, no. Ay, qué bueno. Les cuento una anécdota. El Tuca Ferretti de mi vecino, el Tuca Ferretti cuando está en los Pumas con… El Tuca Ferretti fue mi vecino mucho tiempo ahí en el lado del Valle, donde vi mis papás. De hecho, la casa del lado de mis papás sigue siendo el Tuca Ferretti y una de sus hijas. Y el Tuca nos llevaba a los partidos que hacían los sábados de preparación, de Pumas, digamos, la cascarita que jugaban. Y mi hermano estuvo a punto de quedarse, yo era muy chiquito, y también me dijo el Tuca, sí, pero el tema es que aquí tienen que ser profesionales. Y mis papás dijeron, no hay manera de que ustedes dejen de estudiar. No me iban a llevar los diarios a la cantera. Pero, pues, hay un sacrificio ahí que es muy importante y que luego la gente no sabe, pero ser profesional de cualquier cosa implica dejar un montón de cosas. Nos deberías de saber mucho mejor tú, ¿no? Es mucho sacrificio, sí. Es un sacrificio enorme, y mis papás nunca estuvieron dispuestos a que eso pasara. Y yo no fui lo suficientemente rebelde como para… Luchar por tus sueños. Exacto. Y dije, no, esto… Siempre he jugado, fin de semana, en el Asturiano, en el Ajusco, he pasado por todas las canchas… En el Fútbol 7, en la explanada de Ceú, donde sea. Y cuando me dicen, ¿de qué juegas? Yo, menos deportero, que respeto muchísimo la posición. Lo que sea menos deportero. Lo que sea menos deportero. Es muy curioso porque… Ni siquiera llevaba la conversación, era yo el pasante del pasante del pasante. El cliente. Yo acompañaba a los clientes nada más cuando grababan las menciones. ¿Y quiénes grababan las menciones? Facundo y Omar Chaparro. Y ahí los conocí. Y entonces un día… Una peda. Normal. Normal. Con Facundo. Le digo, eh, pues ya, sí, en la neta. Me dijo, oye, ¿pero tú qué? No tienes pinta de que seas de venta. Digo, no, a mí lo que me gusta es radio y tal. Bueno, pues estoy haciendo un programa que se llama Ya Párate y no tenemos productor. Estoy hablando del 2005. Ok. Y me dice, ¿quieres ser productor? Sí, 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 claro. ¿Sabías algo de producción de radio? Nada. No tienes idea de producción. Y entonces fui a un desayuno con el buen Nacho Reglero, que era el jefe entonces de los 40. Le va al Madrid. Empezamos a hablar del Madrid. Y terminé trabajando ahí, güey. Que eres madridista. ¡Bendito seas, Madrid! La verdad, las cosas como son. Y terminé trabajando ahí, este, tres años. Y luego ya fui… Como productor. Todo productor. Y luego ya fui productor de Tlacuache, pero empecé a entrar al aire. ¿Y cuándo te vas a Madrid a estudiar? En el 2010. O sea, cinco años después de que hiciste todo eso. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque yo siempre había querido estudiar en Madrid. A mí me encantaba Madrid. Yo quería vivir en Madrid. Y dije, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y conseguí irme a la Escuela de Real Madrid a estudiar una maestría en periodismo deportivo. Ok. Es cuando me fui, un año. Y entonces, produces Ya Parate y El Tlacuache. ¿Y en qué momento esa voz rasposita muy característica? Ah, yo entraba al aire. Entraba al aire por gusto. Ok. Y de ahí ya te empezó… Como productor del Tlacuache, que fue en el primer programa. Sí, porque como teníamos dos locutores que eran Alejandro Franco y El Bazooka, y Alejandro Franco no iba. Entonces el pobre Bazooka no podía estar solo al aire en tres horas. Entraba yo al quite. Ok. Cielos, qué macizo. Y luego ya nos gustó y empezamos a hacer una muy buena mancuerna El Bazooka y yo. Y entonces ya éramos los tres al aire. Ok. Y yo no veía muy bien qué iba a pasar. Y dije, no, pues igual me quedo aquí, pero tengo ganas de hacer esto. Agarré, mandé todo a volar y me fui a Madrid. Y entonces ya llegas a tu DN a hacer el ciclismo y tal, y a la par regresas al radio con un programa de un corte totalmente diferente a lo que hacías en deportes. Echar desmadres, dar consejos de amor, con el niño con barba a escuchar los horóscopos, las recetas de cocina, tal. y entonces te sale una oportunidad de irte como conductor principal a un programa icónico del deporte en la televisión abierta que se llama La Jugada. Sí, yo tampoco entiendo por qué, pero sí. Previamente ya estabas haciendo cosas de fútbol como locutor comercial en W Radio. No, y también en tu DNI. Yo ya fui al Mundial de Brasil. Yo hacía colores, hacía cápsulas. Entraste a Extremo. ¿Cómo se llamaba? Hacía los de adrenalina extremo. Eso nace de todo en esta cosa. La verdad es que sí, en serio, en serio. Pongan Iñaki y Álvarez y se van a enterar de todo lo que ha hecho y es impresionante que ha estado en un montón de diferentes deportes. Siempre hay una espalda. ¿Tampoco? No, es mentira. ¿Sí? ¿Cuánto debe o multa? ¿Pero es multa? ¡Ah, Gary! Yo solo veía el canal de deporte. Y llega un día y me dice, no, es que queremos que participes en la jugada. Yo dije, ah, perfecto. ¿Qué sección voy a hacer? No, güey. No. Te vas a conducir la jugada. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, sí, sí. Vas a estar junto a Toño. Queremos una imagen fresca, diferente de alguien que a lo mejor no está tan ubicado para llegarle a un público porque muchas veces la gente no entiende que cuando haces tele abierta se está viendo cualquiera. Si estás haciendo tele cerrada, como es tu DN, como es Fox, como es Isla, es gente que le gusta el deporte. Que está pagando por eso. Claro, pero cuando tú estás viendo el Canal 2, vienes de un reality o de la película. O de una película y entonces hay señora, niña, niño, papá. Sí, sí, sí. Y lo que querían, o el intento de ese momento, fue cómo hacemos que la señora, la niña, el niño y el papá se queden viendo la tele y no nada más se queden. Digo, pensamos que sea el papá el que lo está viendo. Y que normalmente esa mamá, papá, niña, niño, ubicaban tu voz del radio. Sí, y a lo mejor me veían y decían, pues este, ¿qué? Y empezamos a hacer locuras, que fue cuando hice todas las entrevistas de Fuera de la Jugada. Está buenísimo. La verdad es que hoy todo el mundo las hace. En el momento fue muy difícil convencerlos, pero lo que intentaba era, bueno, como hubo un... Es que ustedes dos son americanistas. Los aficionados de América son muy especiales. Nosotros aquí, este, de repente nos tenemos que quitar también. No, pero lo voy a decir, no, lo digo, me encanta, no tengo ningún problema, pero aparecí yo en la jugada y obviamente hay un público americanista que lo sigue y yo abiertamente lo dije desde el primer día, yo no le voy a la América. Puta, fui tachado de anti-americanista, yo no soy anti-nada. No, no le voy. No está el fútbol. Solo no le voy a la América. Y entonces... Vas al Atlante. Sí, lo va al Atlante. Y entonces, no sé por qué. Ok, gane. Y entonces, como yo estaba en la jugada, pues mucha gente en la América lo veía y empezaron a utilizar el hashtag fuera, fue Iñaki fuera de la jugada. Sí se generó un hate alrededor de eso, nada más porque no le ibas a la América. Porque no le ibas a la América. Es que es así, es muy polarizado el asunto, sobre todo en redes sociales, Es muy polarizado. Eres americanista, aguanta americanista en este país. Sí, yo creo que no... Si no le puedes ir a San Luis. No, no, no debes de ser anti-nada. Yo no soy anti-nada. Yo veo los partidos de América como veo el partido de Chivas, el que sea, ¿no? Y entonces empezaron a aplicar el hashtag Iñaki fuera de la jugada. Que yo lo agarré y empecé a decir, ah, bueno, pues si voy a estar fuera de la jugada, voy a ir pero a entrevistar a los jugadores y la sección se llamaba Iñaki fuera de la jugada. Entonces cuando tú buscabas Iñaki fuera de la jugada en Twitter o en Internet, salía, aparecía la entrevista. Esa fue una estrategia. Claro, claro. Eso fue lo que hicimos. Y empecé a hacer entrevistas con los jugadores, pero la verdad es que hay que entender también al jugador. El jugador juega. O el deportista hace lo que hace bien y caga las entrevistas. Y es un ser humano como cualquiera de nosotros que echa desmadre, que le gusta la guitarra, qué sé yo. Por supuesto. Y entonces mi idea era vamos a verlos haciendo lo que les gusta y sintiéndose libres. Yo hacía una entrevista cortita de cuatro o cinco minutos donde les hacía preguntas, pero luego los ponía con un reto. Y eso creo que es... ¿Acudo de la cara de la cara que existe con Mohamed? Con Mohamed, pero nada más salió en cinco minutos de dos horas, que no sabes. en el barrial. Porque había que comerse la carguita. No sé si la peda que agarraron. Dos horas en el barrial estuvimos fácil. Y el turco me empezó a enseñar cómo hacían un asado. Las anécdotas que salieron de ahí no tienen una idea. ¿Alguna que te acuerdas y la mejor que te acuerdas? ¿Con el turco? No, no, no. De esa sección. De esa sección. Mira, tú decir, la primera entrevista que hice fue con la Yundi. Aparte, la elegimos a propósito. Porque Miguel también tenía todo el hate. O sea, salió lo que es el hate culpa y lo usó a su favor como tú usaste a tu favor y fuera de la jugada. Exactamente. Entonces, güey, Miguel fue, creo que, muy importante para hacerme creer que sí valía la pena hacer la sección. Le encantó. Lo puse con un cubo rubik en cuánto tiempo podía hacer. Porque estaba en concentración con selección. Entonces, no me dejaban hacer nada, 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 güey. Entonces, con un cubo rubik, el güey intentó hacer una línea de colores, güey. Concentrate, hijo de todo. Y le iba preguntando cosas y salieron cosas, la verdad, muy chingonas. Y al final de la entrevista, yo creo que la anécdota que me quedó, me dije, güey, la mejor entrevista que me han hecho. Gracias. Porque por primera vez estaba hablando de fútbol sin tener que pensar las consecuencias de mis palabras porque eso es la neta. Sí, como aficionado, no como jugador. Claro, no, pero como jugador dices cualquier cosa y al día siguiente te sacan de contexto, te meten en un peote. Y entonces, ¿qué pasa? Que el futbolista automáticamente está en la defensiva. Entonces, llegan a la entrevista y hoy peor, hoy me cagan más que nunca lo que hacen con la polémica barata. Es ir a ver cómo jodo algo para durante una semana hablar de cualquier cosa. Ya es el ventaneando, ya es el ventaneando deportivo. Entonces, es normal que el jugador no quiera dar entrevistas. Es normal. Y luego, imagínate a los jugadores que no tienen esa facilidad de palabra o que no tienen una claridad en los pensamientos o poder expresar lo que están pensando en ese momento. Se complica todavía más. Como te joden en redes sociales, me encantaría, ¿no? Ver a la gente que está en redes sociales todo el día desde un sillón tirando hate por no decir nada. Atrás de un huevito. Me encantaría verlos delante de una cámara. Claro. Mientras más hablas, más fácil te puedes equivocar. Sí, en más problemas te puedes meter. y entonces los jugadores no necesariamente saben hablar. No tienen por qué. Ellos hacen bien las cosas que hacen. Hablando de problemas, ¿has metido tú en algún problema? Desde videos. Me he metido con Peláez un día. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ay, güey. Es que no me acuerdo qué partido fue. Un partido de América motores. Peláez se puede enojar con cualquiera, güey. A mí me metó. Claro, me quedó enojado conmigo un día. A mí me acuerda de la América. Exacto. O sea, somos tres víctimas de Ricardo Peláez. A mí me vetó, me bloqueó de Twitter y me vetó el club de Cuapa. A ti te corrió, güey. ¿Y a ti? Y a mí tampoco me dejaba hacer las entrevistas. Te detesto, odio, 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 odio. ¿Y más odio? Detesto tanto. Porque un día en la jugada... Ah, ya me acordé. Es más, fue una famosa mano de Samudio en un América Monterrey. Ah, sí. Claro, claro. Que no era mano. Sí, sí. Le pegó a Guilzaca la foto con la marca del balón en el hombro. Teníamos exclusiva justo después del partido y estábamos Toño y yo entrevistándolo. Y entonces yo, de hecho, le tiré la pelota para que peláezla, arrebataba. Bueno, se la puse en la cabeza que era una hermosa especialidad. Dije, Ricardo, viendo estas imágenes, ¿podrías decir entonces que esa idea de que a América siempre le ayudan los árbitros es falsa? Y yo creo que la entendió mal. Mamá, no puede ser que me estés preguntando si a América le ayudan. Claro que... Ricardo, es justo... ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¡Eso es lo que estoy diciendo! Que esta oportunidad es buenísima para que la gente se dé cuenta que van para los dos lados. Le entendió muy mal. Se superenocó conmigo, cortó la entrevista y a partir de ahí, cada que llegaba yo a Coapa a intentar entrevistar a un jugador, él estaba al lado. Vienes a hacer tus pendejadas, ¿verdad? Bueno, Ricardo, tranquilo, tranquilo. O sea, nada más quiero entrevistar a los jugadores. No, es que es una pendejada, les encanta hablar de todo menos de fútbol. ¿Tanto cabezazo le afectó, ¿no? No sé. No estoy diciendo nada. Sí, lo que pasa es que es un buen tipo, Ricardo, pero de repente se le van las cámaras, ¿no? Se enoja bastante, se enoja mucho. Sí, sí. Y bueno, sufrimos las consecuencias. Es muy temperamental, esa es la palabra. Pero sí, eso me pasó y yo sigo pensando exactamente lo que le hice en esa pregunta, lo que le dije en esa pregunta. No creo que a la América lo ayuden siempre. ¿Qué más estás haciendo? ¿Dónde podemos ver? En todo lo que tenga que ver con el ciclismo, es esporádico va pasando. No sé cuando vean este video, pero busquen las transmisiones de ciclismo suave y espero que vengan muchos más proyectos. En tus redes sociales, aquí. Arroba Inaki Álvarez en todas las redes sociales. En todas, ahí lo pueden encontrar, ya las están viendo ahorita aquí abajo en su pantalla. Y bueno, ha llegado el momento de la primera dinámica mi querido Inaki. ¿Qué tal pues? Estamos a punto de comenzar el pregunto que es. A Napoleón Bonaparte no le gustaban las puertas y mucho menos que quedaran abiertas. Podía enloquecer si no eran cerradas. Además de esto, además de esto, sufría ailurofobia, que es la fobia ailurofobia. Inciso A. Eso no es historia. Es un personaje de la historia, güey. Así es. Sí. Inciso A. Es la fobia a los penes. Ok. Inciso B. Es la fobia a la sangre. Ok. Inciso B. C. Es la fobia a los gatos. O inciso D. Es la fobia a la gente alta. Ok. Bueno, lo de Napoleón con la gente alta es famoso. Es famoso. Es o lechuga. Mundialmente conocido. No es fobia a las arañas porque esa es aracnofobia. Aracnofobia. Te estoy echando la mano, ¿cómo era? Ailurofobia. Ailurofobia. Pues es que él era muy bajito. Entonces puede que sí le haya cagado a la gente más alta. Pero no sé si se diga ailurofobia. Esa es tu respuesta final. El tema del pene de Napoleón. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dicen que está en una cajita. Entonces la respuesta es no voy a ir con lo del pene. Es inciso A. Napoleón sufría de ailurofobia que quiere decir según Iñaki Albrecht fobia a los penes. La respuesta es incorrecta. Es la fobia a los gatos. Ah, lo sabía. No, no, no. No lo sabíamos. No, no lo sabíamos. Agárralos bien. Pero te vas a subir hasta el 3, no. No, no, no. Es el 1. Son 5 segundos en el 1. Agárralo bien. Agárralo bien, Iñaki. No, no. Tienes que... No, no, ahí. No, güey. Cabrón. No, no. Está subiendo hasta el 3. Es el 1. Son 5 segundos. Sosténlo bien, Iñaki. Ahí está. 1, 2, 3. Al 1. Al 1. Sosténlo. No lo estás agarrando. 1. Agárralo como que hagas una chela, güey. 1, 2, 3, 4. Está leve, güey. Y el 1, güey. El 1 es... De verdad, el 1. Los Chicago Bulls... ¿Qué tanto sabes de los Torres Chicago? Los Chicago Bulls fueron el primer equipo de la NBA en oscurecer el estadio durante la presentación de los quintetos. ¿Se acuerdan de esa? Ah, claro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la... Ah, no. No, 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 no. ¿Con qué canción... Chicago Bulls. Sí, sí. ¿Con qué canción presentaban a los jugadores? Ahí te va. Pero, obviamente... No, por favor. Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar. Inciso A. Sí. Es que Lechuga quiere que te dé una pista adicional. Obviamente se tiene este conocimiento mundial, pero, güey. Bueno, ¿sabes quién tocaba esta canción? No, 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 no se sabe. A ver, no se sabe. Por eso, no, no, no. Mucho menos que no se sabe la canción. Bueno, la canción era de The Alan Parsons Project. Sí, claro. Ahí te va. La canción, inciso A. Alien The Sky. No. Inciso B. Time. Inciso C. Serious. Inciso D. Old and Wise. ¿Por cuál te vas, mi querido Iñaki? Nivel 2 de toques. A, B, C, O, D. Canción de The Alan Parsons Project. Si ya se la sabe usted, Iñaki no. Ese sabe en el sky. Eso no es. Según yo. Según yo. Yo tengo todos los datos. I, I in the sky, B, Time, C, Sirius, D, Old and Wise. Time. Time. Es el inciso B. Sí. Y tu respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Sirius. ¿No quieres que vaya poco a poco? No, sobracito. Ahí vamos. Ahí está en el uno. No me voy a dar un paro cardíaco. Agárralo bien, niñaki. Agárralo bien. Agárralo bien. Agárralo bien. Ahí sale el dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El marcapazo. Güey. Mike Tyson, la superestrena del deporte. Oh, sí. Del box. Peleó por primera vez luego de que un sujeto desconocido diera muerte a sus mascotas adoradas. ¿Cuáles eran estas mascotas? Inciso A, las palomas, inciso B, las tortugas, inciso C, los hámsters, inciso D, las serpientes. De esta sí hay prueba, eso sí es real. Ok. ¿Palomas? ¿Hámsters? ¿Sí, tu paréntesis? ¿Palomas? ¿Hámsters? ¿Serpientes o tortugas? ¿Serpientes o tortugas? ¿Cuáles eran las mascotas de Mike Tyson? A ver. Se voy a decir palomas. ¿Palomas? Señores, la respuesta es correcta. Correcto. Detendió. Vas al nivel número tres, por favor. Dejalón, dejalón. Dejalón. ¡Oh! Dale, dale. Ahí está. Ahora cuéntale cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿De qué haces? Ah, ya, ya, pues ya. Me encantan los coches porque me veo más fuerte, güey. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro? Uh, ok. Sí, o sea, si su pareja te toca la velocidad erótica, ¿a qué velocidad máxima viaja esa sensación hacia tu cerebro? Inciso A, 69 kilómetros por hora. Es un número... Joder, no se... Sí. Inciso B, 476 kilómetros por hora. Inciso C, a la velocidad de la luz. Inciso D, 230 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima, mi querido Iñaki? Es un impulso, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Es un impulso eléctrico con lo que funciona el cerebro? Es una sensación, así es de más o menos como los toques, así. O sea, la velocidad de la luz, ya se la voy a cagar, vamos a decir una pandejada. ¿Respuesta final? Sí. Inciso C, velocidad de la luz. La respuesta es... Mucha velocidad. La respuesta es correcta, son 230 kilómetros por hora, es la velocidad máxima de las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro. Estoy a punto de decirle. No, espérate, espérate. Iñaki, por favor, nos vamos a... A ver, sub, ponle el guapo, ahí ya lo agarro. Ok, está en el 1. Para irle calando. Está en el 1. De hecho, ahí, agárralo bien, agárralo fuerte. Ahí, lo estoy sintiendo, güey. Iñaki, agárralo fuerte. Bien. Nos vamos a ir hasta... Despacito, 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 despacito. Bueno, ahí vamos. Como si bien los fondos. Voy a empezar a contarse que llegué al 4. Sí, sí, sí. Tú sube, tú sube. No, 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 pero agárralo. Te va a dar peor, güey. Te va a dar peor. Si lo agarras... Agárralo, agárralo otra mano. La otra mano. Iñaki. ¡Ve, ve, 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 contero la mano! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No puedo! Ahí está en el 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué le hacías...? Estabas pintando crema. Güey, ya le pude cerrar este dedo. Me quedé así, güey. Sir Alex Ferguson. Sí, sí, sí. Ferguson, precisamente. Reconocido entrenador inglés, quien dirigió al Manchester United por 27 años. Se arrepintió de no fichar al jugador Jordan Henderson. Correcto. ¿Por un motivo en especial? ¿Cuál fue ese motivo? Inciso A, el olor de sus pies. Inciso B, es importante el... En el vestidor. En el vestidor. Inciso B, su nombre. Pues Jordan, solo hay uno y es Mike. ¡Ah, qué grande! ¿No le gustaba a Ferguson? Sí, sí, sí. Inciso C, su forma de correr. Porque parece que corría ahí medio raro. Inciso D, no cabezaba bien. Y es importante saber cabezar. Sí, más para un deporte de fútbol. Medio campista. Así que, ¿cuál es el inciso? La lógica sería la última. Lo de Jordan, solo hay uno, tampoco me suena. ¿Por qué no me preguntan cómo le abrió la ceja a Beckham de un zapatazo? O qué marca de chicles mascaba, ¿no? Esa es mejor anécdota, le tiró un zapatazo y le abrió la jeja a Beckham. Esa es mejor anécdota de Beckham. Porque ya hago, ¿no? Exacto, exacto. Esto no lo sabe nadie. Entonces, se van a enterar por primera vez por qué no decidió fichar a Jordan. Y se arrepiente, ¿eh? Se arrepiente de lo fichado, ¿eh? Gran jugador del Liverpool. Me voy a ir a la lógica. Por lo de que no sabía cabecear, porque no era bueno. ¿Las cosas al final? Sí, las otras, ¿cómo las iba a saber? Inciso D, no cabecea bien. ¿Cómo sabía que nos le galean las patas? La respuesta es... ¡Incorrecta! El motivo por el cual no lo fichó es porque no le gustaba su forma de correr. Según los médicos del Manchester United, este tipo de correr de movimiento podía ocasionarle lesiones. ¿Quieres que te ayude yo a hacer transmisor? ¿Te puede dar la lechuga? Para dosificar el... Para que sientas menos. De verdad no ustedes. Se agarraban los dos. No, 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 no. Tú perdiste. Agárrame, papi. Agárrame, agárrame. Agárrame, agárrame. Como cuando nos agarrábamos en ahí va el agua. Ahí está en el uno. ¿Lo estás sintiendo ya? Ahí está en el uno. ¿No? ¿No es tú? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos vamos a ir hasta el cinco, ¿eh? Suavecito. Suavecito. Ahí está en el dos. Ahí está, ahí está. Aparte que voy a empezar a contar hasta que digan. Mira, yo estoy sintiendo a que ambos lo traen. Cuatro. Y nos vamos al cinco. ¡No! ¡No! ¡Ay, yo quiero, güey! ¡Qué grasa! ¡Cuatro! ¡Cinco! Ahí está, miami. ¡Ay, qué bonito! Ahí está, Iñaki. Sí, me ponían ahí mal. ¿Ya se chingó, mi hermano? ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Dónde estás, mi hermano? Perfecto, Iñaki. Bueno, también te odito. Lamento decirte, Iñaki, que solamente contestaste una, ¿no? Una, solamente. Así que estás en la parte baja de la tabla. Como el Atlas. Exactamente. Como el Atlas, aunque tengas que sea el descenso. Como el Atlas, aunque tengas que el descenso. ¡Ganados, ven! Último lugar del pregunto que espero que tenga una buena noticia. Vamos a otra cosa. Tenemos otra dinámica que es el Moimu Challenge y ahí te puedes reponer y nos puedes dar incluso a nosotros castigo. Así que, señores y señores, vámonos al Moimu Challenge. El Moimu Challenge comienza en tres, dos, uno. Vamos, Iñaki. Venga. Ahí está el primer tiro que salió demasiado desviado. Muy desviado. Ese ni siquiera llegó. ¿Ok? Mira. No. Nada, Iñaki. Muy alto. Vamos. En el calentamiento los estuviste haciendo bien. Sí, me salió mejor antes. No sé qué carajo se está pasando, ¿eh? Vamos, Iñaki. Es el nervio, es el nervio. Vamos, Iñaki. Ahí va, ahí va. ¡Una! ¡Una! ¡Eso! Muy bien, Iñaki. ¡No! ¡No! Cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. Muy bien, pero ya la agarraste. ¡Dos, Iñaki! Muy bien. Ya la agarraste. Vamos por el récord, Iñaki. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Esa cuenta! ¡Nada! Has encestado dos canastas, lo cual significa que, número uno, estás ya en el marcador oficial del Moimoo Challenge. Sí, hijo. Estás ubicado ahí, más o menos, ¿qué será? Como media tabla. Media tabla, sí, sí. Media tabla, más o menos. Pero tienes una buena noticia. Me va a tocar desquitarme. Nos vas a dar paredón a nosotros. Te vas a desquitar de los toques, Iñaki. Iñaki, vas con el primer balenazo. Este fue nada más para asustarlos. Segundo balenazo, Iñaki. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te pegó, Oles, güey! ¡Te pegó! ¡Este cómo fue aquí, güey! ¡Uy, me diendo! ¡No, lo seguí aquí! ¿Te pegó otra vez? ¡No, no, no! Muéstranlo, por favor, a la cámara. Muéstrenme. Ahí está marcado el gajo. Muéstrenme. Muchísimas gracias por nosotros. No, hombre, chicos. Ojalá que te hayas divertido. Muy bien. Ojalá que te hayas pasado chido. Gracias por la entrevista que estuvo muy buena. Cuando quieras, muchachos. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por haber sintonizado este episodio con Iñaki y Álvarez. Les recuerdo, suscríbanse al canal, por favor. Toquen la campanita, los pulgares arriba. Y sigan a Iñaki en sus redes. Así es. De estos dos también. Ah, también, también. Así es, ahí aparecen las redes de los tres. Ahí aparecen las redes de los tres para que nos sigan. Nos vemos en el próximo episodio de Moimu TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!